ahora sí que onda amigos 1,2,1,2, ahí está ahora sí bienvenidos a otro stream de el Witcher vamos a acomodar bien esto ahí estamos vamos a seguirle justo donde nos quedamos cambiamos el color del fondo en homenaje a Jennifer of Vengerberg porque por la andamos buscando ¿verdad? y entre tantas cosas se nos olvida que vamos atrás de ella que tratamos de encontrarla un segundo ahí está tengo que mover aquí todo el setup pero ya estamos vamos a ver otra vez un espectro me mató no pudimos no pudimos seguir avanzando entonces let's find out a ver si esta vez sí lo podemos vencer hay que tener un poquito más de cuidado nada más hay más ahogados aquí abajo se quedó atorado esto ¿verdad? a ver un segundo una vez que me di cuenta ahí está creo que ya esperemos nada más no vuelva a pasar esperemos 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 a ver creo que ya estamos cerca relativamente el lugar donde me moría antes hay abejas me encanta me encanta como se escucha el ambiente frío con viento me recuerda a los pueblos que están cerca de mi pueblo natal ok creo que ya no pasamos por donde estaba el espectro ah no sí como no es aquí cementerio de huerto blanco vamos a activar la señal de cuen si sale esa madre de nuevo si te pone unos chingadasos muy rápido ahora sí me la vas a persignar hay que tener cuidado porque si baja ya casi ya merito ya merito ¿dónde está? ah desapareció cobarde ojo de cuervo vamos a tomarlo Dego bro ¿cómo estás? ¿cómo anda? bien hermano perdón por no no caerle ayer al twitch la neta ya estoy considerando como quitar algunos días de transmisión porque no sé si estabas hermano pero en una transmisión pasada había comentado que tengo planes como de seguir con otros proyectos o sea obviamente seguir el de los videojuegos ahorita porque me encanta hacer esto pero también quiero seguir con un proyecto musical que traía desde hace tiempo soy solo yo o sea ya a mi banda le salieron alitas ya no estoy en una banda sería solito yo pero sí yo creo que voy a tomarme los martes martes y domingos pero los jueves iba a ser de twitch dice aquí yacen los restos mortales de Florian Berriere ah por cierto hermano muchas gracias por la fogatita no sé si ya había dicho gracias pero gracias que no dejó descendencia y murió en la flor de su juventud de un ataque de apoplejia mientras cazaba madres que Melitele perdone sus pecados contra la naturaleza y sus leyes ok parece que a Melitele no le gusta que anden cazando pero esto ya lo había agarrado ¿no? un punto de habilidad bien ah ok no, no lo había agarrado chingón dice ah no, no estaba yo andaba de viaje ah bueno ¿qué tal el viaje? ¿a dónde fuiste mi hermano? a ver vamos a mejorar tantito aquí al Geralt no, no, no ahí está se me había olvidado que podíamos hacer esto a ver ¿qué nos falta? ¿por qué no tengo activada esa mutación? réplica mortal el daño causado por ataques de espada aumentó un 25% contra monstruos y enemigos humanos inmunes a los contraataques en los demás casos si la vitalidad del atacante está por debajo del 25% un contraataque lo remata al instante ok esta me gusta ah es que tenía activa esta cuando se lanza la señal de ART hay un 25% de probabilidad de congelar al rival los rivales derribados y congelados simultáneamente mueren en el acto los rivales que no quedan congelados reciben un daño adicional de 2000 oye pues tampoco estaba mal yo creo que sí la voy a activar qué mal que no podamos activar dos mutaciones a la vez hay que investigar más mutaciones es que ya tenía un chingo que no jugaba este juego necesitamos dos puntos de habilidad ah creo que podemos hacerlo a ver dos puntos de habilidad en combate no es lo que me piden aumento en un 5% el daño de los ataques potentes ganancia en puntos de adrenalina más uno y creo que ahora sí podemos qué chingados ah no necesito los dos puntos de habilidad para eso ok ahora sí los voy a juntar entonces dos puntos de habilidad ahí y ya bueno cagándola se aprende fui con mi familia a la playa por navidad y año nuevo por cierto feliz año retarde feliz año hermano no te preocupes muchas gracias la intención es lo que cuenta igual yo retarde también pasa nada vamos a seguirle pues oh hay algo por allá creo que escuché un grito a ver bájate Geralt córrele Geralt córrele qué hay por acá no pero es que está como por debajo este pedo a ver debe haber una manera de entrar o algo creo que es art creo que hay algo por aquí amigos hay que explorar ah mira todavía no se moría cayó hay que usar la poción de ojos de gato no esa no ahí está ya podemos ver un poquito mejor en la oscuridad según según esta madre a ver qué qué puedo con este cadáver espada de villa áurea objeto magistral ok aquí hay hongos conteletos de caballería botellas de agua no parece haber nada más por acá no puedo quemar eso con ignil no parece que no más tumbas hongos seguant aquí está el cofre montante de novigardo pantalones de cazador los voy a poder vender aunque sea bueno eso era todo medallón está sumando es un lugar de poder pues sí ya lo habíamos checado poco puedo reclamar otro aumenta la intensidad de igni buenísimo yo la veo igual dice ese juego me hace acordar al god of war sí tú crees pero cuál al al 4 al que jugamos apenas o a uno de cuando todavía era hack and slash a mí me recuerda a los últimos assassin's creed aunque seamos honestos assassin's creed copió la fórmula de the witcher desde el origins y la neta le quedó bien al juego me parece mucho mejor la saga ahorita ok oh shit no mames me van a chingar los lobos tengo que cambiar de señal voy por queen ah no eso no era lo que quería oh fuck me van a matar no mames no mames ay wey ay wey no chingao dice el 4 si leve leve ahí se va dando como le va en el fortnite la verdad es que ahorita ya no lo he jugado tanto creo que ya se me pasó un poquito la fiebre fortnite me sigue gustando eso si pero ya no lo he agarrado aunque si pienso volver a jugarlo la neta bueno el fortnite pinches lobos bueno ahorita estamos en la dificultad más alta porque pues para eso es el new game plus pero es que apenas me estoy acordando de todo lo que lo que te permite hacer el fuego ah no mames no me contó que había matado ya esta madre sigue ahí abajo pero bueno vamos vamos a cambiar acá hay que prepararnos como todo witcher ahí está ahí está bueno ah no mames maldito me lea limpio wey oh fuck uy wey pensé que ya había caído ahí quedó ahí quedó bueno vamos a recoger todo pero si voy a volver al fortnite o porque la pone heavy se pone heavy listo reclamado el place el place of power o dice el geralt de rivia ah cool vámonos pues y pudiste ver la serie de the witcher está muy chida si puedes vela hermano si no tienes netflix no hay pedo vela en utorrent en cuevana no recomendaría cuevana tiene muchos malwares o tal vez en utorrent vamos a probar suerte contra los lobos no más si están cabrones güey pinches lobos es que por aquí hay un cofre que quiero reclamar ah son wargos no son lobos con razón son tan pinches feroces güey no mames no mames no mames no mames bastardos espérense a la mierda pues que ah me envenené no seas cabrón madres que cambiara golondrina así nos regeneramos más rápido esto se puso feo car le p Por poco Vamos No he escuchado la campana Uy wey Que rápido es Cayo uno Una chinga Derribar a uno Vamos a ver si Igni nos ayuda aquí Ah maldito Casi Ok Ahí vamos Son peligrosos cuando atacan en grupo Cebo de perro Y que paso con la persona que estaba insultando en un directo Vi el directo hace unos días ¿Cuál? El de El que llego a Twitch Mientras jugábamos Fortnite Pues se fue Normalmente lo que pasa con esa gente es que si los ignora solitos se largan Así que Yo considero que no hay que darles como que mucha importancia Un tal Tacos Creo que si era ese wey Eh mira Así como contándote bien bien el chisme Este Ese wey llegó Pues si como Tratando de hacerse el troll Sabes Que digo eso de la idea del troll O el wey que trollea en internet Es como del 2005 wey Osea ya quien lo aplica aparte Entonces llegó así como queriendo insultar Y todos sus insultos iban por el lado de Decirme homosexual O decir que comiera Tu sabes ¿No? Entonces yo si fui muy honesto Y le dije mira wey El hecho de que tu hables tanto de eso Pues honestamente a mi me indica que Que tu eres el que anda de antojos Básicamente Entonces le dije Y tal vez por eso estas tan frustrado Eh Y necesitas desahogarte Desahogar lo que no puedes hacer Pero que deseas Desahogarlo insultando a otras personas Que solo están jugando Y se le están pasando bien Gente que si tiene amigos con quien jugar Entonces ese wey empezó como a insultar Y seguí insultando Y le dije mira wey en serio Osea si tu vas a seguir como Usando como insulto la homosexualidad A mi no me molesta Primera yo se que pues A mi no me interesa nada con un vato Pero creo que tu eres el que lo tiene demasiado en la mente Entonces Yo te recomiendo Seas honesto Salgas Te busques un vato Y hagas todo eso Que andas Tratando de De meter aquí como un insulto Que se nota que te hace falta De que ya nadie te juzga Ya Es pleno Siglo 21 No hay pedo Tu puedes Después ya nada más dijo Nada para eso me gustaba Es pinche puto Este Como que el wey quería que nos insultáramos mutuamente Y pues honestamente No es algo que yo quiera en mi comunidad Entonces no lo voy a hacer sentir bienvenido Tampoco lo voy a insultar Porque eso es lo que quería Pero Pues si le haría ver que El pedo Es suyo Con los homosexuales Y pues psicológicamente Si tu Aborreces a los homosexuales O llegas al nivel de la homofobia Muchas veces es porque Hay algo ahí wey Algo como que te pica Que tiene que ver con una homosexualidad reprimida O cosas así Entonces yo si fui muy honesto con el Y le dije Mira wey Tienes pedos que tienes que resolver Este no es el lugar Y se Se fue solo Y se También me pasó en Buya También pasó en Buya Al principio me pasó Pero eso ya tiene mucho tiempo Y Antier llegó un vato que dice Ni tienes apoyo Me comentó eso Así luego luego que llegó Algo así como de nadie te ve Y yo Pues si pero Me la estoy pasando chido Y hago esto por gusto O sea no lo hago ahorita por dinero Dinero tengo Y así es como sostengo esta madre Y pues ya O sea nada más le dije eso Y después como que le bajó O sea tampoco sentí como que llegara a insultar Pero pues normalmente yo respondo al chat Entonces le estaba respondiendo No me sentí agredido Pero si era como de Pues que te digo carnal O sea yo lo sé Lo veo No hay como tanto apoyo Pero pues me gusta lo que hago Y el vato me Después me pone No pero tienes buen contenido El hecho de que De que no tengas tanto apoyo Pues solo significa Que le tienes que echar más ganas Y yo así como Ay que buen pedo Parecía malintencionado al principio Pero pues no Buen pedo Ese fue como el reciente Aquí en Buya Pero te digo Al final no fue como un insulto El chico nada más Como que Estaba siendo honesto ¿No? Ah que puto Pues sí Pero te digo Al final como que No fue grosero Solo siento que Pues así llegó Y dijo lo obvio Y ya Nada más Pues no pasa nada hermano Igual Cuando tú empiezas a hacer De uno de tus gustos Algo público Pues sabes que puedes esperar Que haya hate O que haya gente Que no le guste Lo que haces Cosas así Ni pedo Hay Hay de todo Para todos Podría vender Ah chingón si puedo Armadura de Kerr Morin No tengo nivel Para esta hacha Pero de todos modos Las hachas son lentas Vamos a vender Esta espada Y esto Ok Y Vende diagramas Pergamino Trasto Se puede vender A los mercaderes O desmontar Para obtener Componentes de artesanía Diagrama Piedra rúnica Una vez leída Se recordará La información Piedra rúnica De Sbarog Inferior Ok Fuera ocultido Dice Y perdón Por no estar En los directos Si antes no me pagaban Ahora me pagarán menos Así es No te preocupes Pues la verdad es que yo tampoco he estado mucho por acá Sabes Entonces No hay pedo Así es la life Pero pues ya Ya vamos a regresar A A la normalidad Listo Todo reparado Eliminar mejora No Desmontar Tampoco Listo Veamos la mercancía De este güey A ver si puede fabricarnos algo O era el menú de artesanía Ya no me acuerdo Luego dice XD Si güey Perdón Es que de verdad Si he estado Estuve Ocupado Por estos días Pero ya Aquí andamos Carnal Al 100 Y es que también Yo digo Pensando en que todos Vamos a estar Saliendo Con la familia También Digo Si antes no tenía Vistas Ahora menos Ay güey No era por acá Pero ya estamos De vuelta Con Tokio Digo Lo que digas Su excelencia Mira A mis manos Mira ¿Ves las calles? Estas no son las manos De una excelencia Pero de un agricultor Así que Hablamos Pezante a pezante ¿Cuánto Puedes dar? 40 bushelos Hay más Pero Nuestros chicas Los temerianos Que nos tomaron Antes Y Donde Donde 30 Y eso Lo hará Dejame Settle Y Quiero ver El transporte pronto Oh Gracias Señor Gracias Muchísimas Solo He suminado El El Slim Willis Pero Se dice Que es Un Dwarf Estás Tres 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 Requisarle Algo A él A ver Plan Requisición Something From Him If It Is Necesary Yes Of Course We Are At War In Case You Have Not Not Est Who Are You Speak Geralt Of Rivia Witcher Rat Gern This Explains Why Did Not Hear Your Footsteps What Do You Se Here Y A F Wenger Berg Where She Headed That Is A Military Secret I Have Ha Hoy I So Go ahead What It's a To Everyone There's Grifo In There's To Sla Es un negocio. Unas preguntas antes de empezar. ¿Sabes dónde el griffin tiene su lato? Se quedó en el bosque de Vulpine. Primero enviaste un patrolero. Cinco jóvenes. Un luchador encontró a los dos días después. Solo los reconocen porque los llevaron nuestro plato. Desde entonces el griffin se creó muy fuerte. Atacos en ciudades, flores, en la calle principal. Significa que se ha abandonado su lato. Voy a tener que establecer una caja. Yo juro de tu tono. Esto no será fácil. ¿Qué necesitas? Pero a ver, cuenta amigo. Cuenta. No te juzgo. Tengo que recoger una hierba especial. Me vendría bien más información sobre el griffin. Hay que recoger la hierba. Necesito baita. Una herba específica. Buckthorn. El cinto debería cazar al griffin de 10 mil. ¿Buck? ¿Buckthorn? No lo sé. Pero aún no estoy fluido en la lengua común. Probablemente he maestrado las básicas. Pero no hay nada más, pero no hay nada más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, primero llegaron idiomas. No juegues con fuego, por ejemplo. ¡Va a Tomyra, una herbalista! Ella vive cerca de las cruzadas. ¡Era ayudará a ti! Necesito más información sobre este griffin. Es sexo. ¿Por qué se abandona su lato? ¿Te traigo noticias? No dirán nada que ya no sé. Necesito ir a donde tu hombre murió. Vea alrededor. ¿Cuál es el nombre del húter que los encontró? Mislav. Él tiene un húter en el sur del pueblo. Muy cerca del árbol. Un amigo útil. Un poco extraño, pero... En el sur del árbol. Y en el sur del árbol. El húter y el mishlove. Gracias. No lo digo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estará su cajita? Un frasco... Interesante. Debería mirar. Un frasco... ¿Un frasco? No mencioné esto. Sospechoso. Lo que me gusta de este juego es que... Las apariencias engañan mucho. Si te quedas con lo primero que ves... La cagas. Por eso hay que investigar bien. ¿Qué onda? ¿A ti sí te gusta mucho la playa? ¿Si sientes afinidad con el agua? Yo te digo la neta. Yo no. Pero sí creo que es importante... Que aprendan a nadar eventualmente. Vamos a acabar con esos goyes. Dos por uno. Sí, a mí sí me gusta mucho eso. Claro que ibas a superar entonces tu... Tu miedo, hermano. Que yo de pequeño viví en Veracruz. Y me la pasaba... O sea, hubo un tiempo en el que viví en un hotel. Porque mi papá... Bueno, mi familia viajaba demasiado. Entonces nos estuvimos hospedando mucho tiempo en un hotel. Como... ¿Como tres meses? No sé. El punto es que como ni siquiera íbamos a la escuela. Ese hotel se llamaba Novo Mar. Ahorita es el... Ay, ¿cómo se llama? Y está justo... O sea, cruzas la calle y está la playa. Pero es algo de... Green Tree o algo así. Esa es una cadena de hoteles. Al final compró ese hotel. Este no es el punto. El punto es que... Este... Ahí había al ver que yo me la pasaba nadando. Pero era más como una especie de... De espacio con agua. Como con... Como muy bajito, ¿sabes? Como ya para meterte bien a la alberca. Y yo estaba chiquito, entonces... Como tal aprendí a desplazarme. En el agua, pero no a flotar. Y eso es lo que me falta. Quizá, quizá algún día. Seguramente tengo que investigar mejor aquí mismo. Otras dos flechas. Otras dos flechas. Qué raro. Ah, y hay un cadáver. Ese no lo había visto. Qué pedo... Ah, ya. Ya me sale para examinar. En mitad del cuello. Buen tiro. Obviamente está mintiendo el mercader. ¿Qué más podemos encontrar acá? Ok, algo. Caja fuerte cerrada. Hay que ir con el mercader. A menos que ese güey haya sido el que atacó esta carreta. Sabiendo lo que había en la caja fuerte. Pero ya no se atrevió a venir por los ahogados. Eso debe ser, güey. Una apuesta. Aquí y ahora. ¿Qué es eso? También porque... Solo voy siete días al año. Ah, pues hay que aprovechar, obvio. ¿Y a qué playa fuiste, hermano? También, porque la neta, la playa en Veracruz no está tan chida. Por lo que me han dicho, hay playas más bonitas. Yo solo he ido a la de Veracruz. Pero, pues... Igual y me doy la oportunidad de ir a otra. Dependiendo aquí de la recomendación que me des. Oh, ¿y? ¿Tienes la caja? Te he descubierto. Sí, he encontrado tu preciosa caja. Y alguien que se ve un gran carca. Sovio tiene el pinche arco atrás. No voy a caer, güey. Yo soy un preciosa. Lo he escuchado. Justo como puedo escuchar tu corazón. Que es la caja. Como un liro. Mejor espero que seas un mejor escritor. Que eres un liro. Vamos, Grouch. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tengo que tirarlo del caballo. Listo. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Ah, no mames. No tengo tanto barba. ¿En cuánto está el boleto de avión a Perú? ¿Y necesitas visa? Creo que no, ¿verdad? ¿Ves? No puedes correr de la verdad. No incluso en un hueso de atrás. Ahora, ¿quién eres? ¿Y por qué atacaste esa caja? ¿Por qué atacaste esa caja? Private first class John Gamer. Temerian 6th Division, 2nd Regiment. Disbanded. But still active. Underground. In the woods. That was a medical transport. I'd be damned if it reached the black ones. And the medicine. Our lads could use it too. With many ill among us. You let me go. And they might live. And fight once more for a free north. Uff. Te voy a entregar a los Nilfgaardianos. Bien, vete. Puedes irte. Pero me quedo con las medicinas. Oh, es que tampoco estoy de acuerdo con Nilfgaard. Puedes irte, pero me quedo con las medicinas. Pues sí. Pero es que mató a alguien, güey. ¿Tú qué opinas, Dego? ¿Le damos cuello o lo dejamos irse sin las medicinas? Yo digo que le demos cuello. Porque mató a una persona inocente. Ah, como unos dos mil soles o no sé. ¿Y a cuánto equivale el sol? A ver. Alexa. ¿A cuántos pesos equivale un sol? Un nuevo sol es aproximadamente cinco pesos mexicanos con veintidós centavos. Ok, dos mil por cinco. Mátalo. Sí, lo va a matar. Entonces saldría como en diez mil. Haciendo rápido las cuentas. Sí, saldría como en diez mil pesos más o menos. No sé si pagaría diez mil por un boleto de avión a Perú. Pero suena chido. Tal vez un día que no me falte el dinero, me daré la oportunidad. Ahorita usaría ese dinero para comprarme las series X. Sí, mazo. Sí, 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 me imagino. Bueno, vamos a entregarlo a los Nilfgaardianos. Te traigo a los Nilfgaardianos. Eres un murder, no un soldado. Y eres un traidor. Hay una escala con tu nombre en la que se llama. Hey, soldado. ¿Estás esperando en un transporte tarde por algún momento? ¿Qué? Sí. El Corporal Lifnick se convirtió a la comandación de la medicina. Él todavía no regresa, pero él fue de vuelta hace varios días. La medicina está aquí, en esta caja. Y esto es un tres en uno. Liar. El señor, el perro, y el perro del perro. Se hundí, mutante. El Capitán Peter va a ir a la cuarta. Y tú, el Lord Link, respira nuestras gracias. La medicina no salvará a los vidas de nuestros hombres, pero... Va a reducir su muerte. Estos soldados están caídos. ¿Qué con eso? No lo sé. No lo pregunto. Los que toman un interés normalmente están enviados directamente a la frente. Tengo que decir que estaba como tomando un token tangible de gratitud. En realidad, un golden clink, en realidad. Yo pensé que actuas de convicción. Pero, si eso no es el caso, aquí. Así que recuerdas y te dirás a otros que Nilfgaard es generoso con aquellos que lo sirven de voluntad. Ahora, solo 30 coronas. No mames. No mames. ¿Eso valía la vida de sus soldados? Vamos. Vamos. Pero mira, qué padre que vayas a otro país de vacaciones. Eso está chido. En total serían 9,587 pasos. Ah, no mames. Mejor voy en bici. Que la otra vez me salió un tiktok de un güey que estaba recorriendo, si no me equivoco, desde la Patagonia y quería llegar a Canadá en bicicleta. Dije, a la madre. No quieres tener tiempo libre. Wow. Exacto. ¡Oh Dios mío! ¡Nonito! ¡Cor truth! A ver, vamos a meditar, pues. A meditar hasta las 10. Se ha usado alcohol de alta gradación para reponer los objetos de bla, bla, bla. Chévere. ¿Quién está en casa? Debe ser a la cita. ¿Quieres $9,587 pesos o un consejo millonario? Ah, habías dicho pesos, güey. Qué pendejo, yo leí pasos. Yo quiero los $9,587 pesos. Y ahí es cuando tú dices, mira, te voy a dar los $9,587 pesos. Y un consejo millonario. Nada más te falta tu saco y tu barba de charlatán, hermano. Le sabes, mi dego, le sabes. Lo bueno es que ese güey ya se retiró de las redes sociales. Pinche enfermito. ¿Tú, Miss Love? ¡Shh! ¿Has escuchado? ¡XD! Mira, con razón tienes para irte a Perú, carnal. Le sabes, le sabes. Le sabes a la estafa. Dice, más peligroso que los lobos, vamos. ¿Dónde están más peligrosos que los lobos? No creo que así. Es la verdad. ¿No por qué? No, pero supongo que vas a decirme. Los lobos hunt para llenar sus babas. La infla de los de los de los que matan por la sport. Así que los humanos. No, no, niña mucho de nosotros. ¿Por qué no la crueldad? Yo también soy de Perú. ¿A poco eres de Perú, Dego? Siempre pensé que eras de México. Estoy huntando un juego más grande. Los milfgardianos que los griffin han matado. ¿Dónde encontrías? Ah, lo veo. ¿Eres un heredero? ¿Ese monstruo que está hablando en la ciudad? Ya decía yo. Pero tengo que matar a esos motos antes de que alguien se傷an. ¿Te ayudas? Es decir, si no te interesa blanchar tus espaldas cerdas en ellos. Si es que no te moleste, ensuciar tu espada de plata con ellos. ¿Por qué no? Claro, el griffin no va a ir a cualquier lugar. No, los lobos podrían, pero. Así que, cuidado ahora. ¡Vale! Estos lobos han estado en un tiempo por un tiempo. Desde que la guerra se empezó. Un soldado en la marcha. Él va a parar de rapar a una mujer, a un estrangler, a un killar a un hombre por un chaco, incluso a una caca. Pero un robo, un golpe en el paso. No hay más. Así que estos extranjeros muttos formen packs. Están ganados. Muy tarde. Atacé a otro. Ok. Oh, shit. Si me... Me chingo. Ahí wey. ¿Qué pedo con los perros? ¿Listo? Cayó uno. Buena. Chale, si mataron a alguien. ¿Desde que nací? ¿Desde que naciste qué? Ya me perdí, cardán, perdón. Él era una mano estable. Y yo era el lorzador. Pero eso fue antes. Bueno, un tiempo hace. ¡Vamos! Disculpe, espero que no estés cerca. No, no de todo. Entonces, ¿puedes mostrarme dónde encontraste a los Nilfgaardianos? Griffin, ¿sabes algo de eso? No, no mucho. No es mi tipo de juego. Pero tú eres su tipo, pero los instintos de survival solo deberían hacerte que te preocupes. Yo ando silencio por las cerdas. No Griffin puede escucharme ni espiarme. Tiene sentido. Estaba aquí. Uno está ahí, por la cerdas, sin cabeza. El otro está detenido de una cerdas. Las cerdas sepulcan hacia... Cuidado por ti ahora mismo. Estaré bien. No es el primer que he tratado con el que he tratado. No es posible que sea el último, tampoco. Espero que estés bien. Buena cumpulación, ¿no? Buena cumpulación. Los Nilfgaardianos estaban celebrándonos. Griffin les interrumpió. Los Nilfgaardianos están saturados con la sangre. Un campamento. Sus él. Quizás, le voy a atacar por los Nilfgaardianos. Estos nombres son más profundos. En su�ida. Los Nilfgaardianos probablemente. Estas cerdas son adecuadas. Estos cerdas son más profundos. hacia allá, acá hay algunos cofres, florines y orens, lino, padre, padre, ok, vienen algunos lobos, o creo que son más perros salvajes, están por ahí corriendo, pero el rostro me llevó por acá, aquí sigue, oh, shit, y si ando probando el LOL, pero no me gustó, después entré al Free Fire, déjame adivinar, entraste al LOL por la serie de ese personaje que salió en Netflix, porque dicen que está muy chida, o sea, yo creo que logró el objetivo de llamar a más gente al juego, pero cuando la gente entra al juego, se decepciona, y qué tal, qué tal te va en el Free Fire, en las noches de Free Fire, ok, sigue por acá, qué forma tan orgánica de subir, griffin, ¿el cuello, жеjano, o sea, Estaba aún vivo cuando el grifo lo llevó aquí. Fue un largo tiempo morir. Sufrió mucho. Examinar. Si me gustó un poco lo juego cuando no hago nada. Pero ahora sigo con el Fortnite. En el Free Fire, bueno, solo me lo descargué por mis primos. Ellos andan jugando eso. Sí, es muy deprimos jugar Free Fire. He visto a mis primitos chicos que también lo juegan mucho. Examinar las heridas, determinar la edad. Y el tipo, a ver, vamos a examinar las heridas para ver que lo mató. Lo atacaron mientras dormía. Determinar la edad. Tenía entre 10 y 12 años el grifo. Determinar el tipo de grifo. Es un grifo real. Un raquiz grueso, barbas estupidas. Ok, alejarse. Explica por qué el mal que me fui a entrar era tan agresivo. Hacen a los guardiánicos aquí en la forza primero. Luego empecé a apropiar la área. No hay que hacer. Debería hablar con Vesemir. Ok, subimos un nivel. Hay que hablar con Vesemir. Vámonos en nuestro querido Roach. Vámonos. Bueno, por ahora tampoco veo que haya muchos contratos por aquí. Todo está tranquis. Vesemir sigue en la cantina después de todo el tiempo que ha pasado. Ese güey sí tiene aguante, eh. Sí, sí, ahora. Se aventuró para inspeccionar su grifo en cualquier momento, ¿sup? Sí. ¿Qué? A su, cuando llueve un cadáver, solo adivino que está muerto. Muy perspicaz de tu parte, amigo. He aceptado un contrato para matar al grifo. Tengo buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias primero. El capitán de la garrison norteamericana sabe dónde iba a ir a Yennefer. Y los malos que tenemos que matar al grifo por él. ¿Qué más le podrías de dos hermanas? Vámonos. Dime lo que sabes. El grifo ha abandonado su lago. Tengo que hacer una cera, a ver una caja. ¿Y cómo va? Tengo información sobre el grifo. Ya tengo un poco de espino. Tengo el bucho. Debería funcionar como un hermoso. Powerful scent. More like stench. Sí, chico. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. ¿Recuerdas a Tredagor? Hunting a that zoogle in the trash heap. Tú has gastado la mitad del siguiente día bathing, scrubbing a la sangre. ¿Cómo puedo olvidar? ¿Vas a parar de traer eso? ¿Cómo puedo olvidar? ¡Vamos! 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 Tengo información sobre el grifo. Aprendí algunas cosas. Es un malo. Tiene su nube en los bosques de Vulpina. Los guardienses quemaron las bosques. Hacen su amigo. Hacen sus huevos. Pensaban que hubieran asesorado. Es siempre lo mismo. En vez de enviarlo para un profesional, lo tratan de hacerlo themselves. Solo terminan haciendo las cosas peor. Bien. Si todo está listo, diga la palabra y llegaremos a trabajar. Estoy listo. No hay punto en esperar. Vamos a encontrar un buen lugar para luchar. Ya he elegido uno, al otro lado de la rama. Hay árboles y una grova. Mucho de espacio, y suficiente para que nadie llegue a nuestro camino. Bien. Yo ahí. Nos vemos ahí, Besemir. ¡Vamos! 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 ¡Para la ficción que hayas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! Vamos a darle un caliente bienvenido. Espera, hazlo. La cruz. Esa es la fuerza que se va a correr alrededor. Puede venir en handy. ¿Cómo es eso? Siempre nos lectura en los evils, pero tú eres un gamblero. ¡Claro hablar! Tienes un griffin a matar. ¡Cuidado! ¡Claro se muer! ¡Claro! ¡Claro! Eso hubiera dolido. ¡Claro! 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 A ver, pero ¿cómo uso esta madre? Ah... Ah, ok, ok. Ah, ya. Sí era con ese botón. ¡Ja! ¡No mami! ¡Ahora sí me pego! ¡No mami! ¡No mami! ¡Hit fast! ¡Woo! ¡Casi! ¡Toma! ¡Entre ceja y ceja! ¡Uy, güey! ¡Uf! ¡Ya se enojó! ¡Quieto! ¡Woo! ¡Shit! ¡Déjate venir! ¡Eso! ¡Justo! ¡No lo quiero dejar ir! ¡No, no lo quiero dejar ir, pero... ¡Gah! ¡Vamos a seguirlo! ¡No! Dice... Ese man me hace recordar a Kratos por la seriedad y por la cicatriz. Oye, sí es cierto. Dice... ¡Solo le falta que se haga algo! ¡Ajá! Y que tenga tatuajes. Déjate venir, pinche grifo. ¡Uuuh! ¡Casi! ¡Oh, shit! ¡Oh, ya se enojó! ¡Ya se enojó de nuevo! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡Sí le di! ¡Oh! No es malo, no es malo. Aunque podrías estar para mejorar algunas cosas. El hombre ha pasado su vida aprendiendo. No es malo, a menos que no quiere vivir mucho tiempo. Pero más sobre eso después. Toma la cabeza de los grifos a los negros, ya somos huesos. Me encuentro en el final. Ok, vamos a saquear todo el grifo. Su cuchillo de carnicero. ¡Vamos! ¡Vamos! La medallia está lluviendo. Ya habíamos pasado por acá. Gracias a nosotros ya no hay un espectro ahí. ¡Vamos! 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 ¿Tú a qué personajes, juegos, películas, etcétera pondrías a pelear? Oh, mierda, esa es buena. ¿Me pones a un hombre blindo o a un tonto? Este grano es roto. No, no, no lo sabía. Así, un tonto. Tengo que pensarlo bien, pero sí estaría bueno. Echar a pelear dos personajes. Para la entrega de productos defectivos, 15 lácteos con un ancho. Hazlo así. Oh, no, no, por los dios, no. ¿Qué? Supongo que has desplazado a tu buen tonto. No era un acto. Pero he extendido una mano a estas personas. Ellos separon en él. ¿Eso podría ser porque hubiera llevado el sorda que mató a sus amados? ¡Tja! ¡Un moralista! ¿Y qué harías tú en mi destino? Nunca estaría en tu destino. Dime por qué has venido. He matado al gripo. No. Fulfilled mi endo de la barra. Tu turno. ¿Dónde va a Yennefer? A Vizima. ¿Era fue una vez más de la vida desde aquí el tiempo? ¿Una mi nariz? ¿Puede que ha dicho así? Sí, podría haber. Pero no hubieras matado a la griffin ¡Tit por tat! ¡Halt! No estamos terminados Es tuyo, este oro No quiero que te diga que estabas recompensado No estuvo mal ¿Dónde le están dando a la madre a ese güey? ¡Nordling! 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 Paz No hay manera de rodear, ¿verdad? A ver, ¿tú a qué personajes Pondrías a pelear, Dego? Igual ya sí me doy una idea Creo que ya mataron al tipo No lo pude salvar ¿Qué? ¡Oh, shit! ¿Creen que les robé? Pues creo que sí lo hice Ni pedo Ok ¡Hola! ¡Te matan de un putazo! ¡Haz perdido dinero! ¡Haz perdido dinero! ¡Haz perdido dinero! ¡Haz perdido dinero! ¡Eso es lo que habíamos hablado, Max! ¡Ruige, Roach! A ver, dice... Usando pensando Fue una pregunta random Se me ocurrió en ese mismo momento Es una buena pregunta A ver... Yo creo que pondría al brujo Ahorita que andamos en estas Al witcher A pelear con un personaje De un libro Que es un vampiro Que se llama Sombra Y es que ese güey sí está muy cabrón Pero pues también el Witcher Creo que es como Si existieran en un mismo universo Si pelearían entre sí Pero después se darían cuenta de que su moral Va como por el mismo lado La pelea estaría interesante No, no mi key Mi pan Siempre está satisfecho Este puerto Eso es, hasta la noche De toda la batalla Un hombre se ruso Walked right in like to his own Standing at the window Peering at the goings on Most of them Because next I knew There he was, coming my way So I grabbed my pan For protection, see But he just asks all polite Gran, got any birch bark By chance Loyalip berries or even a few coals Nay, says I And you must be right Daft to Pester folk at night With such foolery Just staring at me pan Like a magpie at a copper Lend it to me gran And I'll give it back Come on I'll give it back I'll give it back What he's doing Throwing in the dark But I've got a soft art So I gave it to him Igual Si fuera solo de videojuegos Pondría a El brujo A pelear contra Drácula De De Castlevania También estaría chido Ese pinche Drácula Nadie lo ha podido matar Y quién sabe Si sea siquiera Mínimamente mortal Y es que este juego Tiene una expansión En la que peleas Contra vampiros Y hay uno que es muy poderoso Entonces me recuerda a ese Una historia de lo más fascinante Interesante que pasó después No, no me interesa más De su historia Fascinante historia ¿Cuál es la oportunidad de que estás llegando a la final? Un cuarto de puerta Otro se volvió a la caja Pero, ¡vámonos! Solo el primer chico Se cerró la puerta Se cerró en su hueso Y eso fue todo lo que vi de él Y mi pan Era viejo Black was sort No vale mucho, supongo Pero no hay No hay otra ¿Puedes ayudarme, cariño? Traer una vieja o una pan No puedo nunca Descubrir esa puerta Y en verdad No voy a ir En cualquier camino Es una espantada Se cerró Me parece que el otro chico Bueno Pero él está Llega ahí No hay Ayudar a esta señora A recuperar su sartén Bien, voy a entrar Mira por aquí Tienes que esperar aquí Justo en caso Pero me tiene que pagar señora Perdí dinero Por una pendejada Un corpse Explica la pendejada Explica la pendejada Su hueso Era garrotado Y algunas viejas Un tipo de soldado Puede tener ¿Qué es eso, cariño? No hay nada Monoculo de plata Pero cuando me gaba Sal Dicen que voy a barrar Una ballesta Ok Encontramos varias cosas Ahí está Su sartén Ah, la panza priceless Panea Descubriado Se ve que el hombre misterio No necesitaba la panza Tanto que la sopa Para hacer la pendejada Le escribí letras Uy, le quitó todo el hollín Vale madre ¿Has encontrado la panza de ti? Los documentos Aproximadamente se quemaron Un poco de pieza Aún son legibles ¿Has encontrado la panza de ti? Para Y ahí se corta Pensaba que el ejército Nilfgaardía No estaba mejor organizado Pero Ilegible Dile a ese querido general tuyo Que mis compañeros y yo Estamos enfadados Y que no romperemos Las negociaciones Pero como nuestro plano original Se ha ido a la mierda Esta vez elegiremos nosotros El lugar y la hora Del siguiente encuentro Ok Algo más Aquí otra vela Carne putrefacta Pues ya está Aunque Tenemos Certificado Por el presente Se hace saber que El portador De este documento Tiene derecho a combatir En el cuadrilátero Con el nombre de Stenek Ok Querido amigo Disculpa por no preguntarte Como te encuentras O como has estado Durante estos últimos años El tiempo es que sea Tengo noticias importantes Debemos vernos pronto Vea Salguero Cerca de Wissima Y fuerza Los caballos Aunque aguardo Con ilusión La reunión No podré quedarme mucho Con ilusión O sin ella Tu querida amiga Yennefer Posdata Aún tengo el unicornio Ah cierto Pues ya me había dicho Que estaba en Wissima Que pedo A la próxima Hazle caso Pinch y Geralt A ver Vámonos al inventario Ok Quiero aprender Esas recetas Que encontramos Supongo que Ay wey Deberían estar por acá Gracias por ver Ni idea, entonces ya me los aprendí ¿O qué pedo? Ni idea, banda Dice, por un momento se me ocurrió Poner a Kirby y a Pac-Man Pues estaría bueno A ver quién se come a quién Pero Pac-Man necesitaría estar en modo ultra instinto Si no ves que no come el güey ¿Mine? Pero mine, con blanco, era suave Y podía ver a mí en este son Si quería Pero esos años han pasado Era el suave que el hombre necesitaba Lo sacó para hacer en la cinta Debería haber tenido una letra urgenta para escribir Urgente, también burned a algunos otros documentos ¿Y? ¿Y el otro chico? ¿Está muerto? Haciendo un poco de chico y burlarlos fuera de la ciudad Deep, así que los necropagios no los agarran Y tomé mi consejo No mencionas a los guardiánicos ¡Suscríbete! ¡Eso no es un token de gracias! ¡Que bonito, que me dio! ¡Que bonito, que me dio! ¡Que bonito, que me dio! ¡Ayudamos a una viejita! ¡Ah, me dio cinco manzanas asadas! Ah, y pan, también cinco panecitos Jugo de manzana Qué señora tan buen pedo, eh Eso es lo, Roach ¿Alguna vez has jugado Smash Bros? Dego Vámonos, Roach Me sonó que ahí aplicaría tu idea Ahora sí, vámonos a Wisman Entonces es hora de que nos vayamos Es hora de que estuvimos en camino Sí, voy a comprar algunas previsiones para el viaje Entonces vamos a ir Geralt, deberíamos quedarse de ahí Just esto, una vez ¿Qué pasó con los lilies? Lleguenlos 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 Tengo que esconder un sol de oro ahí ahora No puedo mostrarle a los colores de Miriam Ellos van a quemar el tabernal Quizás es verdad lo que dicen Lleguenlos 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 No te metas con la cocinera Le voy a escupir a tu comida Lleguenlos 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 No hay lugar para superstición Que no se preocupen los Dioses Y tú ¿Puedes lo preocuparte? Si no por Ani Ni tu niño Woulda te arruzado En su espadas Lleguenlos 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 Y tú No se preocupa los Dioses Borde No se preocupa Eh ¿Puedes lo pueden Lleguenlos 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 ¡Pues Puedes ... ... ... ... ¿Recuerdas esta medallión? ¿Sabes lo que significa? ¡Vuelve! ¿Estás bien? ¡Eso es verdad! ¿Eso es verdad? ¿Qué te prometió el emperador a ti, freaks? ¿Tu propia tierra? Como lo hicieron a los elves una vez. ¡Suscríbete! ¡No vamos a nada! Y tampoco eres tú. No van a volver ahora. Puedo ver eso. ¡Déjense venir, perros! Hay más espacio para pelear. ¿Cuánto tiempo te vas a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Pepi! ¡Suscríbete! ¡Ves su cara! ¡Dios nos salve! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué en Vizima? Podemos hablar aquí. Hay algunas orchardas hermosas cerca. En Blumen. Así que casi no puedes sentir los perros. ¿También? ¿Proposición? Sin embargo, tengo que decir no. Ves que. Alguien que te espera en Vizima. Alguien que no te gusta seguir. El Himmere Emír Var Emreys. O. Sos3 en más intima términos con él. El blanca Hltp. El Hielo cae en los perros de sus jesimos. ¿Tienes en Vizima? No. Mejor el你說 antes de vernos que nos hicimos, me voy a matar. ¡Bueno! Ahora desea te dar dar un pedazo. El tipo que uno no puede reforzar Yo no lo hice Aunque podría haber Supongo que no pasará nada si lo escucho Me pregunto qué te ofreció Debería haber sido un buen oficio No hay muchas cosas que te darías tu libertad Y incluso menos personas El más rápido que nos metemos El más rápido que descubrirás ¿Qué es lo que tú? Me voy en la otra dirección De alguna manera me confío Que el invito de la hermana me mencionó Además, tengo cosas que hacer En Carmoor, ¿entendiste? Sí, me acuerdo Gracias por tu ayuda, Fesemir Nos vemos pronto ¿Cómo está tu hueso? ¿Swift? No puedo confiar ¿Por qué te preguntes? Quiero volver a ser detrás de las escuelas Así que posible Que dice mi mamá cuando repruebo el semestre ¿En qué parte, amigo? Perdón Acabo de leer ese pedo Cuando se los madrea ¿Alguna vez has reprobado todo el semestre? A mí solo me pasó en la universidad Nunca reprobé hasta la universidad Oh, Jennifer Oh, Jennifer Me sueñé sobre ti recientemente Sabiendo que tú Fue probablemente Fierro Justo el principio Pero entonces Pero entonces ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa es la cacería salvaje ¡Vámonos! 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 ¡Generifer! ¿Cuánto es tu habla de esto mañana, bien? Después de la audiencia. El guerrero de Yennefer. Ella lo deludió por años, pero ahora parece que hay un par de pasos hacia arriba. En los retos y tribulaciones, Geralt finalmente aprendió que Yenne estaba cerca de Vizima. ¡Generifer! Debe suficiente. El señor se referirá a su majestad imperial, por su título completo o no de todo. El señor estará sentado en la bergera. ¿En qué ahora? En esa... Cierra. Cátedra, reshame al señor. La pierna de una mitad de un incho. ¿Qué pasa con mi bebé? Siempre pensé que añadiría a mi descanso. Y también detrás de tu elegancia. En Nilfgaard, consideramos las piernas difíciles en los ojos. Especialmente piernas infestadas con lice. Y en la calle un tiempo. Bien, haz tu cosa. Tienta tu cabeza, por favor, y sienta. Y prepara para responder algunas preguntas. General, no estoy seguro de que este es el momento apropiado. No puedo pensar de un momento mejor. Los hombres se vuelven honestos cuando se sienten una pierna en sus pies. ¡Qué malo! Morvan Burris, comandante de la división de Alba. Antes de que te llevan a ver el emperador, hay alguna información que necesito verificar. Es una formalidad. Pero una que debe ser conocida. Claro. El papel tiene que estar en orden. Entonces, Geralt de Rivia. El lugar de nacimiento y los padres no conocidos. Todos los detalles insignificantes. Vamos a seguir a los eventos más recientes. La siege de La Vallette. El sueño del comandante defensor 1, Arian. Escapó. Creo que esos fueron acontecimientos del juego pasado. Y la verdad lo tengo, pero no me dan ganas de jugarlo. Lo probé un tiempo y como que me aburrió. A ver. Le perdoné la vida y escapó. No, la peleamos la opción de los lados. Es cierto. Luego nos quedamos en el mismo dungeon. Arian escapó. Hace fuego al castelo en su camino. Ah. Esa es la manera de empezar la Blades. Nuestro reporte sugere que el dragón fuera responsable. Ahora vamos. Luego encontré la escala en Chármigde Flótsa. Y desde allí, hiciste su camino a Virga. La pregunta es ¿cómo? Abandoné Flotsam con Vernon Roach, me uní a Loverth, él me ayudó. No sé. Fue de Flotsam con Vernon Roach, comandante de los Bluestripes. Un muerdero de no-humanos. Nos conocemos a este señor muy bien. Tú creas una alianza interesante. Algo que me dice que es lo más interesante que todavía viene. Vámonos, la próxima pregunta, antes de que mi bebé se vuelva. Y te salva de nuevo si lo haga. Muy bien. El infamoso summit en Loch Mui. Tú estabas ahí. Y de nuevo medallé en las asociaciones de los poderosos. Tenía que salvar a Triss. Ayude a Roach a rescatar a Anais. Hay que salvar a Triss, obviamente. El poderoso ha impresionado a Triss Marigold. Tienes que saber que me cuido de ella. Y tendo rescatar a los que me cuido. Y así lo hiciste. Llegar a Radovid el control del conclave y el council de magos en el proceso. Nilfgaard recientemente comenzó una guerra. Un provocado. Así que nos da un favor y no dejes de moralizar. El gentil tiene que estar ahí. Estoy casi listo. Yo creo que podría encontrar eso difícil. Porque, de lo que sé, brevemente después, has visto un megascope defectivo que disparó a tu amigo Sheila de Tanselville a la pieza. Sheila escapó. Hemos visto que llegue el megascope. Pero, finalmente, la liberó. De la caja que tu padre Leto de Gullet dijo. Dice eso. Quiero ser seguro que el papel se está en orden. Bueno. El interés nacional. llama a los que han hecho alianzas difíciles en Tanselville. Alianzas con los dientes en Tanselville. Maté a Leto, así que esa alianza está muerta. Bueno, esa alianza ha sido disolvido, irrevocablemente. Yo maté a Letho en Lock Muin. Así nos escuchamos. Es una buena cosa que ha hecho. Hemos salvado a nuestros agentes de un trabajo difícil y difícil. Creo que eso es todo. Su signatura, por favor, afirmando que usted ha dicho toda la verdad, y nada más la verdad sobre la dolor de la presión o la muerte, etc. No, 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 no. Vamos a ponernos bien padrotones. Me parece que estoy preparado para una wedding. Al eso, habría preparado a un señor de una fraga, un caballero o, posiblemente, una jaceta de asequible. Y, por fin de forma, el señor de la 고�esía elegirá por estas garras. ¿Todo es de color negro? ¿Dónde está mi ropa? Cerro, negro o negro No nos gusta de color garish en Nilfgaard El señor me dirá una vez que haya elegido un outfit Yo creo que voy a elegir este Ya está feliz Y ellos dicen que los vestidos no hacen el hombre ¿El outfit satisfa el señor? Supongo Un blanco y un esposo en mi esposo Eso me satisfaría Pero difícil, cuando en Nilfgaard Sí Es una palabra Entonces ¿Qué ahora? ¿Como en mi nariz? No necesidad El complejo del señor es suficiente El señor es para estar ante el rey del norte y del sur Debo confirmar que él sabe cómo se despedir No soy ningún patán, sé hacer una referencia Referencia, perdón No soy ningún burro Sé cómo se despedir Por favor, demostra Eso, señor, es como podrías despedir a una mierda en una calle No al emperador de Nilfgaard El perro extensado Llegio extensado Llegio abierto Llegio abierto Llegio abierto Llegio abierto Llegio abierto Llegio abierto El señor abierto Hay más de los platos ¡Tienes que ser de culo! No de todo Soy mortalmente serio ¿El señor sabe la penalti por el abrigo de etiqueta en el presente emperador? 200 latigazos. He esperado que lo debiera. Así que no lo dejaré hasta que estoy confidente de que sabe cómo comportarse. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Esa vez! Llego extintado, mano placa, Mano derecha al pecho. El señor se va a cantar. Por favor, esto no es el tiempo ni el de la gente. El señor... Pues que es un programa muy cagado, güey. Muy mal hecho. Hecho con prisa, por eso... La Rosa de Guadalupe causa una risa involuntaria. O sea, ellos no quieren que te rías. La intención del programa es como aleccionarte. Como una especie de moraleja. Pero lo hacen tan de la chingada... Que genera una risa involuntaria, güey. Si quieres echarte unas buenas risas... ...ves La Rosa de Guadalupe. Hemos aprendido a esperar menos de los Nordlinks. Ven conmigo. Sus actores son... ...lo peorcito que tiene Televisa. Son gente que paga porque... ...les enseñan a actuar. Pero yo no sé de nadie que salga... ...sabiendo actuar de su escuela de actuación. Ni siquiera de sus telenovelas, la neta. Sua majestad va a sufrir. Hablamos claramente, claramente... ...y con respeto. Al fin de sufrir. No hay calor en la muerte. No hay calor. La الرise es como enferma. La señora de Guadalupe. ¿Qué curiosidad tienes? En una marica… ...a zona llorada, por la influencia… ...a zona llorada, por la tierra. Estos sentados en eat, liboles. ¿Emir? ¿Emir? No hay diferencia. ¿Qué pasa? Ya no hay que hacer nada. Tu majestad imperial. Adelio. Adelio, por favor. No voy a hacer reverencia porque este desgraciado se quería dar a su hija. Emir es un imbécil. No olviden eso. Tienes muchos meses en Faltest Court, pero todavía no has mostrado las básicas de etiqueta. ¿Sabes lo que dicen? No puede enseñar a un viejo wolf nuevos truques. Dice que no me llamaste a reminiscar sobre los buenos viejos días. Así que... Silencio. Mi hija Cirilla. Ella ha vuelto. Y está en peligro. El húmedo contra ella. La encontrarás y traerla a mí. ¿Estás seguro? Ciri... La izquierda. Fue muy, muy, muy. ¿Crees que te trajo aquí, en el medio de una guerra, para discutir un rumor? Creo que cualquier persona puede ser malo. Incluso un emperador. He olvidado de lo insolent que puedes ser. No tengo tiempo para convencerte, ni el deseo. En realidad, Yennefer lo hará después de la audiencia. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella lo confía en ti. ¿Ve? ¿La confía a mí? Sí. Así que dime por qué estás buscando a ella. No importa, no importa que se te atreva durante todo aquel último año. Por debajo de estado, como siempre. Espíritu de esta desesperación. Entendrás de acuerdo, y por otra razón que porque te pagaré. Más de lo que te envíes como un contrato, mayormente más. Sí, güey, sí lo es, la neta es como de lo peorcito en México, y los mexicanos, la neta, al menos la gente relativamente joven, como de mi edad, un poquito para arriba, un poquito para abajo, la vemos para reírnos, güey, o sea, neta está muy mal hecha. No sé si alguna vez has visto un canal de YouTube que se llama Que Parió, esos güeyes hacen una parodia de La Rosa de Guadalupe y exageran todo lo que está mal en la serie, de momento se meten los güeyes de producción ahí en las tomas, de momento se asoma ahí el micrófono, o hay, ¿cómo se llama? Hay errores de continuidad, cosas que sí pasan en la serie, güey, entonces, mira, yo entiendo que tenga algo, porque en realidad lo que llama la atención de esa serie para el público en general, es que es muy fácil de digerir, o sea, realmente no requiere que te concentres en la serie, y aparte el final, el final es una moraleja, es como un cuento para niños, toda la serie, entonces realmente no es como que muy complicado, al final siempre hay una moraleja, no entres en las drogas, valora a tu familia, quiere a tus hijos, respeta a tus padres, entonces, es normal que hay, que haya gente que le agrade, pues por lo digerible que es, pero yo creo que se disfruta más, si te burlas de lo exagerada que es la serie, es mi opinión, solo hago esto por Siri, save your generosity, save your generosity for those whose homes your armies have raised, I'll do it for Siri, not for your gold, your motives do not interest me, only results, Yennefer will tell you the rest, this audience is finished, Meririd, take him to the source of us, I can't share my nonsense, you too please, I can't hear to listen to me, you and the gentleman, I don't understand, what to confirm has got out of us, that one must bow to the emperor? Relax, nothing happened to the gentleman, lile Rent theե�τε please keep close and father no one has gone away ¿Qué? ¿Sabes a quién estás hablando, soldado? Yo soy Herobard II, con el ladrón. No sé si no puedo esperar aquí como un suplicante. Radsliden, eh, enecht, es truñe, es un saldón. Es un rey, 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 es un rey. A ver, dice, acá en Perú hicieron unos cuantos capítulos de La Rosa de Guadalupe, versión peruana, pero vi un capítulo y la verdad me hizo llorar. ¿Por qué? O sea, ¿estaba emotivo o de planos ya estaba de la chingada? ¿Quién sabe? Igual y en Perú pudieron haberle dado un poquito más de calidad. Vamos a hablar con Ian. Heralt, esa tunica, te pareces positivamente rompiendo. Uf, morir de la retirarla. Yo consideraría que esa propuesta, bajo diferentes circunstancias. Una que podría incluso llevarte a ti. Tenemos cosas que atender a. Ahora, ¿tienes saber por qué estoy en la corte de Amir? Uh-huh, parece que estamos en el mismo barco ahora. Siri, ella realmente regresa. No hay posibilidades equivocadas. Mira, eso es más o menos lo que se ve ahora mismo. O así lo que nuestros agentes acercan. Nuestras pequeñas hermanas han crecido en un joven indio. Uf, Siri está preciosa en este cuerpo. Ahora son nuestros agentes. Sí, ha crecido mucho. ¿Cómo es eso? Ella ha crecido. Ya ha crecido mucho. Ha crecido mucho. Mi hija crecido... Me he perdido esos desas. No. Pero nos vamos a concentrar en Siri. ¿De acuerdo? Exacto. Amir dijo que las hundas después de ella, me encontré que eso es difícil creer antes de lo que sucedió ayer. ¿Cómo nos detenían? Porque de mí. Vete, he pasado meses buscando a Ciri, usando los espelos, haruspice, geomancia, todo lo que realmente. Sabía que las hundas podrían sentirla, quizás incluso encontrarla, pero pensaba que los haría. Bueno, supongo que estás equivocada. Hmm, he sensado que ellos en mi camino, me matando por algún tiempo. Si no por ti y los soldados de Amir, ellos habrían conseguido lo que estaban después. No puedo riscargar otro encuentro así. Es hora de sacar la magia y volver a más metodos tradicionales. Para el mejor tráquer que sé. Me estás usando, Jennifer, Geralt. Antes de que el hundas hundas haga. No sé qué más pasó, pero sí me gustó. Ok. Para México pasó esto, es guerra. Ok. Pues a veces lo que hacen algunas televisoras es comprar los derechos de alguna serie. Y como el nombre ya está posicionado, pues simplemente como que dicen, bueno, ya la gente sabe que es la Rosa de Guadalupe. Si te compro los derechos para usar el nombre y hago mis propias historias, puede que peguen más rápido. Y yo creo que quizá en Perú, la neta, le pudieron haber echado más ganas que aquí en México. Porque aquí en México se transmite hasta donde yo sé, creo que cada semana. Y lo ha hecho así por años. Entonces en un esquema de producción tradicional, eso es muy poco tiempo de producción, por eso tiene poca calidad. Y con lo que me dices de que Perú tienen unos cuantos capítulos, seguro le echaron un poquito más de ganas a la escritura y quizá también a la grabación. Entonces también yo podría pensar que por eso usted latió. Eh, Perú uno, México cero. ¿Qué quiere decir y la cacería salvaje? El hund. ¿Qué podría querer de Ciri? No tengo idea, Geralt. Puede haber escribido a ellos para preguntar, pero no tengo su adresa. No tengo idea, Ciri. ¿Dónde ha sido Ciri? ¿Dónde ha sido Ciri? Yo creo que esto tenía algo que ver con Ciri. Voy a estar en caretrollado. Joinme ahí, una vez que hayas aprendido algo. Una cosa antes de irnos. ¿Por qué no contactaste conmigo? No me necesitaste, no me querías ver. No quería despoilar cosas. He oído que tú y Tris hicieron un gran marido. Yen, perdí mi memoria. ¿En serio? Esa es tu expresión. Vamos a despegarlo, ¿vale? No es lo que piensas, o... Me ayudó a entender cuánto te amo. No deseo escucharlo. ¿Algo de eso? Es hora de irme entonces. Bye. Voy a ir a buscar a Tris. Creo que esto significa que tenemos que despegarse de nuevo. No es mi preferencia, pero entiendo. El horno está cerrando. Es lo que es. Entonces, ¿por qué no te teleporte a Velen? ¿Por qué no te llevará a Velen a una vez? No va a suceder. Yen, voy a ir a la carretera, pronto que puedo cambiar. ¿Eso es tu camino? Oh, y... Y tú realmente ves bastante despegada en Black Velvet. ¿Tú crees que? Tal vez que puedo tener algún de mis armados con él. Bienvenido, Yen. Lo mismo con ti. Y si deseas aprender lo que sucedió en el mundo, mientras tú y Vesemir nos viajamos en la naturaleza, hablamos con el embajador Váhatra. Es él ahí. Y Geralt. Sé que es la guerra, pero no es un héroe, ¿vale? ¿Verdad? Solo cheque esas líneas y vuelve a mí. En una pieza. Eso es lo que necesito. No, esto es guerra, es una basura, es pura farándula. Solo para ver esas parejas del programa casi no hay competición. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo competición? ¿De qué hablas, amigo? Están más guapos los de Perú. ¿Cómo? ¿Cómo puedo servirle a los de Perú? Con retornando mis cosas. ¿Citrus y los de Perú. La fraganza mantendrá a los caballeros frescos, un poco más largo. Gracias, Bunches. El emperador no es conocido por sus pacientes. Quiere a su hija de vuelta, segura y segura. Así que posible. Sí, mencioné algo de esta manera. ¡Hora de recuperar mi estilacho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno... Ah, cierto, también me tengo que equipar las espadas. Espada de plata, ajá. Y espada de aquí. Y mi ballesta. Listo. ¡Estufas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya! O sea... Para México pasó un programa llamado Esto es Guerra. Solo para ver esas parejas del programa, casi no hay competición. Es un programa de un enfrentamiento entre dos parejas, supuestamente. En mi humilde opinión, es el peor programa del Perú. ¡No mames! Es que yo, la neta, ya no veo televisión. Entonces, no tenía idea de que había un programa nuevo aquí en... En la televisora nacional. ¡Órale! El nombre promete, pero por la neta no sé. Juegue conmigo al Wind. No. Hasta luego. Si no, eso lo haré en el próximo capítulo. Pero... Hasta aquí llegamos el día de hoy, bro. Muchas gracias por estar acá. Y... Pues a ver si en un programa especial o algo así... Vemos... Vemos esos programas que mencionas. No estaría mal burlarnos un ratito. De... De... De lo mal hechos que están los programas de México. Quizá incluso compararlos. Lo mismo pasó con Laura. ¡Ah no mames! Pinche Laura Bosso. Pero ahí el pedo es que se rolaron a Laura. Vieja loca. Doble R dice... Ick. Bueno. Pero... Hasta aquí llegamos el día de hoy, amiguitos. Muchas gracias por unirte, mi Dego. Gracias por las fogatitas también. Y... Pues saludos al doble R que acaba de llegar. Pero pues ya ni pedo. Ya nos vamos. Ja. Y ahora sí, mis hermanos. Mañana. Ahora sí hay transmisión en Twitch. A las nueve. Ya saben. Por Alejandro Bravor. Va. Entonces sin más. Nos vemos hasta la próxima. Descansen. Bye.